Estas enojada conmigo porque te dejé haciendo, levantando la cama Ya llegaron sus amigas ¿Ya te dijeron de la decena de besos? ¿Entre ojitos y yo? Si No es maquillaje Si esto no es amor entonces tú dime lo que será No es cierto mentiroso Si o no que será, salúdense Se vino como de bartender de Ralph el demoledor Bienvenidos hijos de su pinche madre Bienvenidos al escorpión suelto en viejo oeste Miren estamos grabando Jalas o Terranja segunda temporada Y déjenme presentarles como seguramente ya lo vieron en las redes sociales Al par de idiotas que tengo en esta nueva temporada Buenas, ¿cómo estás joven? Bien ¿Cómo estás? Soy el escorpión de oro Este es un hombre de la compañía de producción ¿Cómo estás? Bien Ay cabrón Bueno pues aquí se van a dar cuenta Aquí se van a dar cuenta como se firma este pinche pedo Hoy hay un chingo de gente ahí Pues ya lo vieron hay algunos extras He estado invitado en los ojitos de huevo Kaeli Mis víctimas para toda la temporada son Facundo Y el pinche Dal Ramones Déjenme les presento a el Shadow ¿Cómo estás? Gran fan de los estrambóticos desde el chavito eh Buena Shadow Les presento al dueño de toda la creatividad De toda Póngalo aquí abajo Listo Don Guillermo del Toro cuando quiera Ok Acción Chale ya la cague A ver Lo mató Lo mató Te dije que no usaras Se está haciendo Ya güey ya pendejo Le dio un golpe de calor Le dio un golpe de calor ¿Saben qué podemos hacer? ¿Sabes? ¿Por qué me la diste a mí? No mames Si güey todo Soy el culpable y todo el mundo vio que este güey me la puso en la mano Nadie vio Nadie vio Oye ahora si ya levántate Dale un madras No te estás parando la producción compadre Se va a romper su pinche madre ¿Por qué no me dicen? Pero en slow Vas a caer de nalgas pero en slow Se siente actor de método, de acción Aprenda cómo se cae Se va a armar Mira Adal Ramones ya está entrando en personaje Hay que recordar que así como lo ven Minitoy pero es regio Estamos aquí en el detrás de cámaras ¿Cómo estás Alán Ramones? Muy bien mi querido Mascado Plata Hijo del Santo Santo Junior Feliz cabrón ¿Todos esos hoy? No la cagues cabrón ¿Cómo vas a...? O sea no te salió la confusión Dijiste tres diferentes Por eso porque no sé quién eres Quise atinarle güey O sea estamos gastando toda esta lana para tu detrás de cámaras Para todo Sí nada más fue para eso Es para un video de YouTube nada más Ok ¿Sabes por qué las fotografías antes salían los protagonistas Los que se tomaban fotos con los ojos cerrados? Porque entonces en lo que se quedaba abierto el obturador ellos pestañaban y valía madre No te lo digo porque yo soy un genio Bueno en la antigüedad los obturadores eran un pedo para tomar la foto Estaban y todo y había explosión era como pólvora con magnesio Entonces los modelos para tomar foto fija eran muertos Existía la costumbre de tomarle foto a los muertos y guardarlas en mi familiar y salían así Porque era lo mejor que... No te tocaba atender la cama Estaba levantando esos calzones cagados Miren tomándose fotos con los mexican curious Van a ir a su aldea Mira me tomé fotos con unos chilangos pendejos Como pueden ver hay de todo tipo muchos extras También aquí están otros indios que también pusimos Este... para que estén listos ¿Cómo va todo? Ah un vaquero cuidado Sindiana Jones cuidado Todos están listos Miren me dejan No mames Si esto no es amor entonces tú dime lo que será Que elegiría sin pensarte No hay nada que pensar Ay porque cada vez que te veo esto es más amoroso Es el clima acá el like ¿Tienes unas amigas? Ey Facundo Adal Ya que se suspende ahorita Ya llegaron sus amigas Estamos aquí en este pueblo y adivina Hay que hacer los usos y costumbres ¿Y cuáles son? ¿No has visto cómo se saluda la gente aquí? Eh no No es cierto mentiroso ¿Verdad? Si o no que sea así Mira salúdense Traemos botas muy del viejo oeste Sobre todo las de Kael ¿Perdón? Las traes bien largas Uy no te imaginas Tuviste que ponerte eso para por fin ¿Quieres ver mis botas? ¿Verdad? Ve mis botas ¿Conocías a Ojitos? No lo conocía O sea vi su serie Le digo que ya lo seguía Y cuando me dijeron que él venía Dije güey Pero no lo conocía en persona ¿Ya te dijeron de la escena de besos? ¿Entre Ojitos y yo? Sí ¿Crees que era entre tú y yo? No ese es después Ok Ese es tu premio suertudota Déjame saludos aquí a un pinche Chotagón güey Cada de mi bien bro ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Qué pinche placer cabrón No mames Otro que se vino Se vino como de bartender de Ralph El Demoledor Huevo Si hubieras visto Ralph El Demoledor Te daría un chingo de risa Sí la he visto güey Te voy a servir los mojitos de huevo ¿Eh? A huevo Ok la gente prevenida ya por favor Recuerden Todo nuestro talento extra de A ir de ese cactus para acá Ya está listo para ti Tenemos ahí nuestro dummy a esta distancia Para que pruebe saber que tal Cómo lo tienes ¿Tira ese güey? Tira ese güey Exactamente ¿Todavía no disparas? Un segundo Todo el mundo prevenido No, sin problema No sale la rueda de dinamita Como si le tiraras a ¿Pero qué? ¿Le intento dar a él? Sí, sí No, a la dinamita A la cara No, sin problema Sin problema ¡Jámenos de rejas! Sube Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo ¡Jámenos de rejas! ¡Jámenos de rejas! ¡Jámenos de rejas! No te vayas a pegar en la cara Que aguante verga, pues no que el escorpión Que aguante la verga Cuídate Adal Ramones, cuídate ¿Te acuerdas ayer que me cogiste? Es cierto, es cierto, pero fue con amor Fue con amor, güey ¿Me estás grabando todo? Grabando, grabando, grabando Los de audio, los de audio Echase un mensaje para la posteridad Para todos los de audio O sea, ustedes dos que están siendo pendejos Me da mucho gusto que sean amantes Porque así se sabe que los de audio Siempre tienen su Pues Su nidito de amor en las producciones Ahora les voy a regalar Un ASMR Para que se le deleite Sus pinches oídos Porque sé que a ustedes les excita esto Es El niño presidente Que pone Bloqueador En todas las partes De este pinche Programón Comenzamos en 5 4 3 2 1 ¡Vamos a su plaza! ¡Vamos a su plaza! ¡Vamos a su plaza! ¡Aquí puto! ¡Aquí puto! ¡Atrás de ti! 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 ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pierro! 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 ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡¡Pierro! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Atrás de ti! ¡Nueve! ¡Nueve! No mames, a mi me hemos intumido en la jeta wey, porque pues igual el wey ni sabía donde estaba wey Pero no mamás, los chingadasas del vacón No mames, a ver, a la frente No es maquillaje, no es mamada, no wey, no wey Pero a ver wey, si sabías que te podías rodear la mesa, estaba permitido Si, pero yo quería sacar monedas, no huir de los otros Luego te sonaban y se te caían todas las monedas Si, wey, es verdad No mames, pinche vagudo wey, pobrecito, hasta me da lastima Y hasta aquí el escorpión suelto en Jala Soterraja, segunda temporada Esta es apenas una pinche probadita de lo que van a tener justamente en esta segunda parte que va a salir a través de Amazon Prime Así pronuncio yo con mucha profundidad Nos vemos en la próxima, ya saben, suscríbanse al canal del Tutu Y ahí en Amazon Prime apliquen su pinche mes gratis No sean pendejos y así van a poder ver la pinche serie de volada Porque cada semana hay nuevo material Así que ahí nos vemos en Amazon Prime Jala Soterrajas, segunda temporada Que luchan en la estuche, eh? Ja ja Me gusta la estuche, eh?